Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante, pero bastante bien. En esta ocasión te voy a mostrar una aplicación que prácticamente hace magia, ya que aquí no le ha pasado que en ciertas ocasiones cuando tomas una fotografía ideal, atrás aparece una persona no deseada, un objeto que no quieres que salga en ese plano, que quizá quedó perfecto, así que lo único que lo arruina pues son ese tipo de detalles. O personas que se anexan a la fotografía en el fondo u objetos inesperados. Con lo cual te presento una aplicación que te va a dar solución a este problema. Así que si te parece, comenzamos con el video. La aplicación lleva por nombre Touch, Retouch y créeme que verás resultados súper interesantes. Así que básicamente la interfaz de inicio es esta, con lo cual vamos a acceder a nuestras fotografías directamente para seleccionar la que queramos editar. En este caso contamos con esta típica fotografía donde nos gusta bastante cómo salimos, pero hay gente o hay intrusos detrás. Así que básicamente para hacer la corrección correspondiente tenemos diferentes opciones. En este caso, por ejemplo, esta, donde tendremos una herramienta que incluso podríamos configurar el tamaño del pincel, más chico o más grande, dependiendo lo que necesitemos. Con lo cual básicamente haremos un gesto de pinza para acercar y visualizar el elemento que queremos quitar. Con lo cual simplemente con el pincel basta con colorear donde está el intruso, que incluso en la esquina superior izquierda tendrías una lupa, un zoom del objeto para que tengas quizá más perfección. Así que simplemente bastaría con seleccionar este objeto. Prácticamente ahí lo tenemos seleccionado. Y simplemente basta darle al botón go para que la aplicación haga lo propio y como arte de magia elimine ese elemento. Así que de esta forma ya no tendríamos ningún intruso en nuestra fotografía. Una opción también bastante común es de que quizá captemos el paisaje, pero ciertos cables en la escena se atraviesen. Con lo cual vamos a tomar esta fotografía como ejemplo para que quede claro cómo es el funcionamiento. Así que básicamente basta con seleccionar la herramienta de eliminación de líneas. Estamos de este lado. Simplemente seleccionamos la de líneas y bastaría con hacer un trazo siguiendo el cable. No hay que ser perfecto, con lo cual puedes darte cuenta que quizá no sigo en línea recta, me subo o me bajo, pero aún así la aplicación va a reconocer este elemento. Y es bastante impresionante cómo hace esta corrección. Así que igualmente con este cable de acá haremos igualmente el trazo. Bastaría conseguir la dirección del cable y automáticamente ya se borra ese elemento de nuestra imagen. Puedes darte cuenta. Aquí haremos un por ejemplo en este de acá para que te des cuenta cómo funciona. Tenemos cable, simplemente hacemos el trazo, lo seguimos en su dirección y listo. De esta forma ya ha desaparecido. Así que créeme que esta aplicación es súper buena en lo que hace. Haremos una corrección muy agresiva para que exijamos a la aplicación de cheques el resultado. Aquí evidentemente es una imagen que queda súper bien, pero para hacer el ejemplo vamos a quitar a esta persona y vamos a ver qué es lo que nos agrega detrás. Así que es una edición un tanto complicada, con lo cual simplemente escogeremos la herramienta principal. Vamos a empezar a seleccionar al sujeto y listo. Una vez que seleccionamos a la persona que queramos quitar, vamos a darle en Go y checa tú el resultado que prácticamente incluso hasta sigue los barrotes. A primera instancia tú creerías que aquí nunca hubo una persona sentada en este barandal. Vamos a hacer el intercambio entre el antes y el después para que te des cuenta cómo es la corrección. Así que prácticamente quizá corregir algunos pequeños detalles volviéndolo a hacer o simplemente deshaciéndolo, pero créeme que el resultado es bastante bueno. Así que sin duda para quitar objetos o personas que no esperabas tener en tu fotografía, esta herramienta es imprescindible, con lo cual créeme que está súper recomendada. Por ejemplo, quitaremos este pequeño drone de aquí. Para eso tenemos otra herramienta, incluso quizá un poco más rápida. Basteré con seleccionar el objeto, haremos un gesto de pinza para acercar la imagen. Basteré con seleccionar el objeto y automáticamente ya se ha borrado sin tener que hacer un paso extra, ya que la primera herramienta, esta que tenemos aquí, es para seleccionar y después darle al botón de Go o quizá quitar más elementos. De esa forma hacemos una selección múltiple y quizá ya le damos al botón de Go. Pero la herramienta de edición rápida simplemente basta con seleccionar el elemento que queremos quitar y automáticamente lo va a eliminar. El link de descarga lo dejo aquí debajo en la descripción. Es una aplicación de pago, pero el costo es bastante pequeño y créeme que te ofrece grandes resultados. Tú ya lo has notado en las pruebas que hemos hecho en este video. Así que dejo el link de descarga aquí debajo en la descripción para que le des la oportunidad si es que estás buscando o quieres tener simplemente una herramienta que te pueda salvar de esas fotografías en donde quizá haya alguna especie de intruso. Así que recuerda, link aquí debajo en la descripción. Coméntame lo que tú gustes, qué te ha parecido esta aplicación. ¿Ya la conocías? ¿No la conocías? ¿Conoces una herramienta mejor todavía? Cualquier situación déjala aquí debajo en la sección de comentarios y con gusto vamos a estarla leyendo. Así que no me queda otra cosa que invitarte a darle un buen like a este video si es que crees que lo merece. Suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho. Y cuídate mucho porque nos vemos muy pronto en un próximo video. Nos vemos. Adiós. Adiós.